Hola, soy Marta Sanz y para celebrar el día del libro quiero compartir un fragmento de mi novela Pequeñas y Mujeres Rojas. ¿Sería tan bonito que los animales pudiesen hablarnos? Tengo un sueño. Estoy perdida por el bosque, practicando el senderismo. Un capullo de los que dicen este es mi pueblo me lleva cogidita de la mano. Tengo el pelo largo y rubio, ondulado, y canto sin parar. Soy una sopranillo lírica. El galán y yo somos jóvenes. Todavía no me parezco a Simón Signoret. Mi enamorado se disculpa. Será solo un segundo, princesa. Ha de regresar al andurrial en el que ha aparcado su 4x4 porque allí se ha quedado olvidada toda nuestra impedimenta excursionista. Pirripipí, cantan los pájaros. Y yo, que también soy cantora, como Simón Signoret, como la bella durmiente y como la tortolica, empiezo a percatarme de que por debajo del piar barruntos significados. Sin acritud, con jovial simpatía y comprensión hacia mi joven amigo, los pájaros me dicen, qué barbaridad, qué muchacho, más olvidadizo. Sus palabras aún están emborronadas por frecuencias y tonos que me son ajenos, pero algo va a suceder. Como veréis, hay una clarísima influencia de Walt Disney que ha motivado que mi libro se haya quedado tan hibernado como él. Espero que vosotros lo descongeléis cuando las librerías se vuelvan a abrir. Un beso para todos y para todas.